Sipa, Vito, ¿cómo estás? Ya entendí. Hoy te bautizamos como Mane. Eso, así me gusta, con más confianza. Y como tú ahora estás con nosotros, Sipa... No, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Muchas gracias, muchas gracias, ¿ok? Sipa, pero si podemos estar en el mismo lugar loco. De ahí, ya, pero... Me sentí pésima, pero... Me voy a cachureo, bueno. Oye, bueno, espero que Sipa vuelva. ¿Cuál es mi lugar? Por favor. Muchas gracias, chiquillos. Oye, yo contenta, muy contenta de estar con todos ustedes, queridos amigos. Ojalá que nos acompañen todos los sábados aquí en Smack Game. Vamos a hacer un programa, pero... De lujo, ¿verdad? Va a estar bueno, bueno, bueno. Lo vamos a pasar bien. Y desde ahora ya vamos a comenzar aquí en Smack Game. ¡Viene el programa! Bueno, vamos a comenzar, queridos amigos, recordándoles primero que nada nuestra página en internet. www.smackgames.cl Ahí naveguen un poquito, pueden estar en la red junto a nosotros. Lo más importante es que tenemos concursos aquí en Smack Game. Y tenemos un concurso de una banda que a mí me gusta bastante. Chiquillos, ¿a ustedes les gustó Gorillaz? Bueno, G-Sides es el nuevo álbum de los chicos de Gorillaz y estamos haciendo un súper concurso. Ustedes nada más y nada menos tienen que entrar a nuestra página www.smackgames.cl Vamos a estar regalando el mismo disco que les acabo de mostrar, además de un póster de Gorillaz. La pregunta, ¿hacemos la pregunta? Sí, la pregunta. Porque tiene que tener su grado de dificultad el asunto para poder ganar buenos premios. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el video que mostramos este año en Smack Games, obviamente, de los chicos de Gorillaz? Fácil o no? Fácil. Fácilísimo. ¿No vamos a dar pista? No importa, está fácil. Una pista o dos cuadros. Después podemos dar alguna pista, así que recuerden, www.smackgames.cl Está claro. Dejaos. Oye, vamos a comenzar con el asunto medular, Claudio, ¿qué vamos a tener hoy?